Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite, hoy es el primer sábado desde que volvió a ser actualizada la sección de Kratos, veremos a ver qué es lo que pasa por esperar la skin no perdemos nada. Ojalá salga hoy es un buen día ya que es sábado y en teoría no hay nada programado por salir por lo que tendría vía libre, pero no está confirmado así que esperemos al cambio de tienda. ¡Gracias!